En el país mismo no se le da mucho espacio a Musuluna, en cuanto a análisis, en cuanto a cómo va, cómo tiene, y Musuluna quedito, ah, callado, y eso es bueno, si me parece, y eso es bueno, pierde, gana, empata, la misma, la misma medida, inclusive acá, en el medio, inclusive acá en el medio, mira que empata afuera con Orense, y no me dimos la relevancia, yo que yo me acuerde, ni creo que ni comenté algo del tema, porque no se lo pone sobre la mesa, y a nivel nacional, pasa algo parecido. No, a nivel local te explico por qué, porque son tres equipos, ¿ah? Tienen que dedicar a los tres equipos. ¿Dónde está la bulla? Más toda la publicidad que ponen ahí en la Caracol, que son de las dos horas, son hora, hora, hora sesenta y cincuenta y nueve, es imposible hablar de tres equipos, es imposible. Toda la publicidad que ponen, hablar de tres equipos. A ver, Pato. Yo me voy más por el mediante. Además, Pato. Yo me voy más por la bulla. Además, Pato. Además, hay tres equipos. Sí. Y para hablar de esos tres equipos, primero, hay que hablar de asuntos varios. No, yo hice eso. Ahí primero se habla de asuntos varios. Se suma un cuarto. Un cuarto. Ya. Chacarita. Chacarita. Se suma Chacarita. Claro. Que también están los payasos ahí al frente. Se será bien. Me enteré hoy en eso. También. No, pues yo soy un pelotudo. Pero ganaron, pero ganaron. Yo tengo el prendo en serio, lo digo en serio. Ahora me lo puedo corroborar. Vayan al carro, prende el carro, pum, noventa y uno punto tres. Está ahí clavadita. Y todavía me pongo a escuchar yo la previa de ellos en allá en Perilero. Desde las doce, ¿no? Y los. Desde las doce y media. Los asesores hablamos también. Los dos asesores ya están contigo. Qué mala suerte que tengo. Y los asesores del caucar allá. Qué mala suerte. Lo que pasa es que ellos llevaron al técnico. Ellos hicieron la gestión para llevar al cuerpo técnico actual. Están trabajando. Están trabajando duro. No, no, en serio, Oscar. Prende la radio. Digo, no tengo suerte. Escucha a César. Escucha a César García. Digo, está, me quedo contento. Claro, empieza a hacer el análisis. Y de repente, largan. Payasazos los dos juntos. Empieza el análisis profundo. Se corta. De repente, te va escuchando lindo. A vos escuchando a César. De repente, te aparecen los dos juntos. ¿Qué va a hacer? Son esos días malos que tienen. Están trabajando con resultados. Hoy día trabajaron con resultados. Está bien, está bien. Hoy no fue coincidencia que vaya el maestro Cherazo a Peleler. Mire, que es la segunda vez. En los tres años que tengo en Caracol, que tengo la oportunidad de estar ahí con un partido. Con el maestro. Y tiene que trabajar vos. Tiene que laburar también. Tiene que laburar. Si no, ¿qué hace? Todos los días. Para el centro, no más. La radio tiene que laburar. Tiene que laburar. Está como hoy. ¿Pero se va ya a trabajar mismo? Sí, sí. ¿O solo a visita gastronómica? Hoy fue como asesor. Hoy fue que el maestro va y trabaja. Sí, está bien. ¿Cómo asesor? ¿Cómo asesor? Pero acá no le damos la relevancia a Musuruna, volviendo al tema. Muy mediático el tema. También. Justo porque no es mediático Musuruna. Claro. También, también. No es mediático. También lo que tiene es sobre su espalda, ¿no? Mañana puede perder con el gualaceo. Y no llueve. Y no se cae el cielo. No pasa nada. No pasa nada. Que mañana llega a perder técnico con el gualaceo. Ah, no, no. Cuidado. Claro. Es diferente. Y en otra connotación.